Hola, yo soy la doctora Mariana Solórzano y bienvenidos. Voy a responder algunas preguntas que me han consultado varias personas. Entonces, voy a empezar por una súper interesante, que es ¿cuál es la diferencia entre el sistema médico entre Alemania y México? Bueno, como yo soy de México, puedo compararlo con México. Y bueno, pues hay muchísimas diferencias, ¿no? Pero, por ejemplo, en las urgencias puedo decirles que es como la diferencia más grande porque, bueno, aquí en realidad las urgencias sí son de verdad tratadas como tal. Las urgencias verdaderas, las urgencias médicas de verdad, así como disección aórtica, infarto agudo de miocardio, evento vascular cerebral. O sea, todas esas urgencias son tratadas al momento. Y una gran diferencia es que aquí, bueno, la ambulancia, hay diferentes como tipos de ambulancias. Hay una que se llama, que es Rettungswagen, que es el, que es este, el, este, bueno, ambulancia con, con, es que son palabras que no existen aquí. Rettungs assistenten, Rettungs assistenten, que son como asistentes de, como si fueran enfermeros, pero como un nivel más, más alto, hagan de cuenta. Y luego hay otro, otro que se llama Krankenwagen, que solamente es un transporte, o sea, parece ambulancia, pero solo es como transportar personas. Y hay otro que se llama el Notarswagen, que es donde va el, Notars, es como el médico de emergencias, aquí se llama así. Aquí no existe urgenciólogo, no existe eso. En realidad, cualquier médico de medicina interna está capacitado, porque eso lo aprendemos, este, en, en, pues en lo básico de, de medicina interna. Este, todos tenemos que pasar por terapia intensiva seis meses mínimo, así que ahí aprendemos a intubar, a manejar todos los, este, respiradores, todo súper bien. Entonces, cualquier médico, es capaz, este, puede hacer eso. Entonces, bueno, ese es otro tema de la especialidad de urgencias, ok. Bueno, entonces, pero el Notars es el médico solamente de emergencias, que es aparte un médico que tiene una, pues, que estudió especialmente, tuvo que hacer, más o menos, creo que son seis meses de, un año de terapia intensiva. Y luego, aparte, este, hacer, aparte manejar con otros, este, médicos de emergencias, también hacer diferentes viajes, hasta juntar cierto número de viajes. Y después ya es Notars, y entonces ya puede ir a las, a las urgencias, ¿no? Que aquí sí se tratan como tal, por eso. Entonces, hay que saber reaccionar al momento, y aquí también llegan los, llega el helicóptero por las personas, y el helicóptero tiene, este, o sea, el equipo para terapia intensiva, o sea, los, este, respiradores, los perfusores, tiene todo equipado. Entonces, obviamente, tiene que ser alguien que sepa usarlo, y no, este, pues, como en México es paramédicos, el servicio, pues, no sé si los paramédicos saben usar eso. Pero aquí hay que hasta estudiar algo más para poder hacer, ser Notars, que, este, pues sí, pero no significa urgenciólogo. Ese, ese término no existe aquí. Es así como tal, pues. Entonces, bueno, entonces les decía de las urgencias, o sea, eso es rapidísimo. Así, si alguien le habla al Notars aquí, que es el, bueno, al servicio de emergencias, que es el 112, en serio, en, si alguien habla y dice, acaba de caer inconsciente alguien, de verdad, llegan, bueno, primero sale corriendo el, manejando el, este, la ambulancia con el, con los asistentes, retos asistentes, con los como enfermeros. Pero, bueno, ya traen, o sea, traen todos el monitor y toda la cosa, entonces llegan y empiezan ya a tomar los signos vitales, a hacerlo primero. Y ellos llegan y cuando ven que, que se necesita que venga el Notars, entonces le hablan también, y entonces ya llega él en otro coche extra. Y, bueno, pero eso pasa, pasa rapidísimo. O sea, porque cuando llegan las ambulancias al hospital, ahí, este, se ven los protocolos, cuánto tiempo, cuántos minutos tardaron en llegar. Y cuando alguien, por ejemplo, llega, que llegan, este, que lo tuvieron que reanimar, porque estaba inconsciente, no sé, tenía un infarto o algo y estaba inconsciente. Entonces, este, y tuvieron que hacer reanimación. RCP lo intubó el Notars y lo trae en la ambulancia con todo el equipo para, pues, de intubación, o sea, desde terapia intensiva. Entonces, llega, llega al hospital, intubado y toda la cosa, y entonces al momento de, como, hacer el pase, siempre es, cuánto tiempo tardó en llegar. Bueno, a qué hora hablaron por teléfono, a qué hora, este, llegó la ambulancia, los primeros, y a qué hora llegó el Notars. Y está todo muy bien documentado y pasa en minutos, o sea, si pasan 10 minutos, es así como que, ay Dios, ya se tardaron. O sea, en realidad, pues, eso pasa, pasa muy rápido. En las urgencias, eso sí funciona muchísimo mejor aquí. Y también, obviamente, si alguien tiene un, este, un, este, infarto con elevación del ST, yo no vi, creo que, casi ninguno en, o creo que uno en, en urgencias, cuando yo estaba en el internado. Y en el hospital que yo estaba, ni siquiera había cateterismo, entonces ya no me acuerdo ni qué le pasó al paciente. O sea, pero aquí llega alguien así, llega directo a terapia intensiva, y aparte, normalmente habla la ambulancia antes y dice, voy a llevar un paciente con elevación del ST, etc., ya preguntamos, ¿está intubado o no está intubado o no? Y entonces, el médico que está de guardia, así como, por ejemplo, yo, le hablaría al, al cardiólogo de guardia para decirle que viene un paciente con tal, este, con un infarto, entonces tiene que venir pronto ya, por favor, a hacer el cateterismo. Y pues, todo eso pasa rapidísimo, porque, sí, o sea, aquí las, todo va según como sean las, eh, light linien, y entonces es así como que, las light linien, como las guías, y dicen que el paciente tiene que, es, con un infarto tiene que llegar a las dos horas, tiene que estar en la, en la mesa de cateterismo, y si no, tienen que hacerle un análisis. Así que, todo es así como, de verdad, por minutos lo están contando, y en realidad, todo eso funciona relativamente bien. Yo, la verdad, ni me acuerdo cómo fue en México, pero yo nunca vi, ni siquiera, este, que alguien hiciera un cateterismo. Y, bueno, aparte aquí se controla la troponina dos veces, cuando alguien llega con dolor en el pecho, ok, la controlamos dos veces, o sea, a las tres horas, para ver si hubo, eh, cambios, y si se elevó, pues, entonces, pues, entonces, pues, entonces se puede decir que es un, eh, STEMI de, eh, infarto miocardio sin elevación del ST, y entonces, bueno, es, es, este, es cateterismo en las siguientes setenta y dos horas. Pero todo es así, según como dicen las reglas, y así se hace, y, bueno, todos nos esforzamos porque salga así. Otra urgencia que les puedo platicar, eh, también, a ver, déjenme una interesante, sí, el, un evento vascular cerebral, ese, no lo tienen todos los hospitales, una stroke unit, no todos lo tienen, pero, este, unidad de, ¿cómo se llama eso? Bueno, unidad de stroke unit. Eh, ahí, eh, también, eh, cuando los pacientes llegan, por ejemplo, que tienen, este, paralice, ¿cómo se llama eso? Eh, que no pueden mover la mitad de su cuerpo. Entonces, se le hace al momento tomografía, rápido. Y ya que se descarta un sangrado, entonces, rápido es transferirlo. Si está alguien en un hospital donde no hay servicio de neurología, bueno, hay diferentes, hay unos que tienen como tele, tele, este, teleneurología, o sea, que pueden hablar con el neurólogo en otro hospital, por ejemplo, de otros hospitales, hablan en el que yo estoy, y entonces, este, hacen como una consulta, se puede decir, solo quieren confirmar que el neurólogo, confirme la indicación de que sí puede hacer una lisis, y entonces ya se lo dice, a ver, que me levante la mano, que levante, no, no puede, ok, bueno, entonces, sí, puedes hacerle la lisis ya con tal, este, medicamento, tal dosis, va, y entonces ya no lo mandas. Y después ya lo mandan al hospital, a donde sí está el servicio de neurología con la stroke unit. Y, pues sí, todo es muy rápido. Y, bueno, también tomografías, uf, hacen así como, como, como si fueran radiografías de tórax. Muchas, muchas, o sea, cuando llega un paciente con, eh, ¿cómo se llama?, alteración del estado general, o sea, Asset-Ferschlechterum, como se dice en alemán, eh, no sé, alguien, una paciente de ochenta años que, no, pues resulta que hoy no la podemos despertar mucho y está así como que medio adormilada. Tal vez solo estaba deshidratada, que es como el noventa por ciento de las veces, más una infección de las vías urinarias o pneumonía. Bueno, de todas formas, eh, la mayoría pasan por la tomografía, para estar seguros que no tienen un evento vascular cerebral, o sea, un apoplex, como le dicen aquí. Y, o sea, siempre quieren estar seguros que no tenga eso, no, pues resulta que no, no tiene nada. Entonces, ya lo, ya puede pasar a, pues, al servicio de medicina interna y no tiene que estar en, pues, en neurología. Ya sí, bueno, a mí se me hace que a veces exageran. Este, pero pues aquí así es. También si alguien, especialmente si alguien estaba tomando, por ejemplo, algún medicamento como, eh, Xarelto o Pradaxa, los nuevos anticoagulantes orales o guafarina. Bueno, aquí se llama Marcumar. Este, pues también si se cae, por ejemplo, si alguien se cae en una guardia y, aunque, o sea, no necesita precisamente tener, este, cambios en el tamaño de las pupilas ni nada. Pero si, si el médico piensa que es necesario hacerlo, lo hacen. Y normalmente a veces es así como de cajón. Se cayó y tenía un morete aquí medio grande. No, pues, tomografía, para descartar que no tenga sangrado intracerebral. Que a veces a mí se me hace que exageran. Pero aquí así es. O sea, si alguien no lo hace, este, casi casi al otro día dicen, ¿por qué no lo hiciste? Tal vez no lo hacen a las tres de la mañana, pero entonces sí en la mañana, al otro día en la mañana lo hacen. O sea, las urgencias son muy diferentes. Esta es la forma de trabajar. Es así como una brevemente, rápido, para, para Diego, que me preguntó ahí en el grupo de Facebook y por eso le estoy respondiendo un poco. Pero hay muchas diferencias más. Y, pues, esta es una. Las urgencias son totalmente diferentes. Y sí se atiende a las personas. Rápido. Bueno, pues, que estén súper bien. Y les mando muchos saludos. Bye.